y que más partes y parceras a la fin de la fin tv le traemos una nueva adquisición pero como es un teni jordan y que no hemos hecho como la ves pirata o no vamos a leer eso a mostrarles como identificar un jordan 5 original a un pirata bueno vamos a mostrarles todas las partes más de cerca bueno mi gente aqui les tengo una caja unos jordan 5s 8 y medio de talla vamos a abrirlos vamos a ver los zapatos y ver cuales son las cosas que tienes que buscar cuando estes comprando vamos a ver los zapatos y ver cuales son las cosas que tienes que buscar cuando estes comprando chiveados entonces vamos a empezar por la puntera la puntera debe tener un espacio de un dedo como pueden ver hay unas que tiene mas grande mas pequeña pero mas o menos siempre es un dedo la malla esta es suavecita en este color es como si fuera humo si la ves que no es blanca ni es transparente del todo acá atrás en la tobillera tiene una espuma mira que yo lo hundo y no pasa nada se devuelve en las replicas normalmente es vacio es un hueco entonces uno lo hunde y se le queda a ver como siempre las costuras tienen que ser limpias acá atrás esta parte si la ves que es muy apiñadita aqui muy cerrada es un factor como siempre el el de ronde atras aunque como es una maquina entonces a veces sale bien a veces sale distinto pero aqui esto aqui siempre es como del mismo tamaño no muy grande no muy separado no muy pegadito esto aqui es muy bien acolchonado esto aca sienta el talon de aquiles perfecto igual que aca es el otro lado del tobillo o lo hundis y no pasa nada se devuelve siempre siempre el jordan la puntera del jordan y esto tiene que ser del mismo color hay unos modelos que de pronto pueden cambiar perdon la puntera esta el muñeco y esto de aca normalmente es del mismo color hay que conocer sus colores como les vengo diciendo siempre para que sepan la lengua la lengua es redondeada mira que es gordita mira que es gordita mira que son todas planas mira que aqui se le ve la formita toda redonda gordita en el jordan de adentro siempre, siempre, con sus con sus con sus su treas, con sus insertos para la horma y bueno estos son mas sencillitos, no tienen tanto gas pero igual los estan sacando bastante digamos en este color cuando es asi negro con este estilo esto es un azul como si fuera hielo hay unas que son mas blancos estos ya los use vamos a ver el otro tambien la lengua acolchonado esto viene con un con una horma pal tobillo simplemente por dentro del pantalon perfecto ya saben un dedo la malla bueno mi gente díganme que piensan esto es personalmente se da ya muy facil por el tipo de cuero pueden ver que se arrugan rapido pero bueno lo que pasa con estos materiales que son super delicados hay que tener cuidado mi gente aqui estan como saber si unos jorden 5 son originales o pirata esta parte aqui es dura no no me he olvidado los ojales ondulitos ah bueno la ultima que se me faltaba esto aqui es bordado pero puedes ver que hay otro en alto relieve si lo alcanzas a ver y el termina antes del borde termina termina casi el borde hay unos que termina pues la mitad de la bola para que tengan eso en cuenta tambien que revisen eso eh aqui pues este vino con un poquito salido pero bueno no importa pero mi gente ya ahi tienen como verificar unos jordan 5 acuerdense siempre conocer sus colores y conocer la orma esta orma mira que como es la punta no mi gente esos son los jordan 5 en la version oreo bueno mi gente esos son los jordan 5 ahi tienen las cositas para saber y para buscar cuando esten comprando eh otra cosa que se me olvidó mostrar es hay unos modelos de esos jordan 5 que tienen el 23 de acá ese 23 obviamente tiene una sombra pero lo mas importante es que el 2 y el 3 están separados no hay un hilo no hay nada son dos números distintos un 23 por eso por el 2 y el 3 separados osea no los conecta un hilo si no saben cuando las maquinas cosen y se sigue se pasa el hilo y continúa con la bordada para los dos originales simplemente son dos bordadas distintas y asi también puedes saber si son originales o son piratas, chinos, replicas como le quieras llamar eh bueno mi gente ya saben compartan comenten suscribense estamos acá para colaborarles con sus compras para que sepan que están comprando eh si quieren comprar replicas quien pueda pero el motivo de este canal es eh aconsejarlos y que sepan que están buscando para que no les vendan unas replicas como los originales bueno mi gente estamos hablando nada mas sin mas sin tv saludos yo muy bien seguidos a así vamos a la